Hola, en esta sesión de preguntas al experto hemos tenido la oportunidad de tratar sobre un problema importante, la patología órtico aguda, y para ello hemos contado con cuatro expertos en este tema, tres cirujanos, dos cirujanos cardíacos como son el doctor Luis Maroto, el doctor Alberto Forteza, un cirujano vascular, el doctor Isaac Martínez y una cardióloga clínica, la doctora Gisela Teichidor. Se han hablado, se han puesto sobre la mesa aspectos importantes, quizá voy a enumerar los más, los principales, la necesidad de reclutar, de concentrar los pacientes con esta patología órtico aguda en pocos hospitales, en pocos centros y en pocas manos, con cirujanos experimentados. También hemos hablado sobre una complicación importante de los pacientes con disección tipo A, que es la mal perfusión, cuál es el mejor abordaje. Hemos tratado también cuál es la mejor forma de enfocar a los pacientes con hematoma intramural aórtico tipo A y tipo B. Y por último, hemos considerado si hay la necesidad de adelantarnos al tratamiento de los pacientes con disección tipo B no complicada.